Cada paso y cada avance de rodillas es un motivo de esperanza. Decenas de romeros llegan al Santuario de la Negrita de Los Ángeles con historias de fe y promesas. Cada uno se aferra a Dios y a su patrona. En las afueras nos encontramos a Doña Noemi Vega, una mujer de 67 años, quien lucha con su hija que tiene parálisis cerebral. El padecimiento de ella es parálisis cerebral profunda. Y vengo a ver a la negrita para darle las gracias por todos los años que me la da. Sus lágrimas representan el agradecimiento a la negrita, a quien pidió su intercepción. Los médicos no le daban ni cuatro años de vida. Vía hija. Estaba pensando que se me iba a morir a los cuatro años y gracias a Dios. Ella parecía una muñequita de trapo, ella no se movía ni nada. Y cuando mamá y papá me mandaron aquí a la negrita a hacerle la promesa, ella se me paró ahí en la pilita. Y ya de ahí comenzó a moverse y a llorar. Ella no lloraba ni nada. Ahora Sara tiene 38 años y su madre se aferra a la fe. Por eso no deja de venir al Santuario de la Negrita desde su casa en Pitaya. Vimiendo a verla cada vez que yo vengo a verla, con ella y todo. Ahora para el 2 de agosto la saco vestidita de India. Para Semana Santa la saco en Nazareno. Porque es gracias a Nazareno y a la Virgen de los Ángeles que la tengo aquí. Cada uno de sus pasos por esta plaza son con el único objetivo de agradecerle a su patrona, el milagro de tener viva a su hija. Una misión que Dios le encomendó y que lleva adelante sin temor alguno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!